La carta viene representada por un ángel con alas, que está pasando agua de una jarra a otra. El ángel representa la virtud. Este mismo riega las plantas que tiene a sus pies y les da vida. Las garras son una de oro, que representa el futuro, y otra de plata, que representa el pasado. El hecho de pasar agua entre ellas significa el equilibrio y el presente. Este arcano es el número 14 y representa el autodominio de cualquier situación, el autocontrol de nuestras emociones, el equilibrio de situaciones adversas, la moderación, el dar apoyo a las personas de nuestro entorno. Por sí solo significa que nos encontramos en un periodo de transición en nuestro planteamiento existente. Gracias. 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 Gracias.